¡Uuuu! No, ahora sí como que... Como que sí se siente bien felito, ¿verdad? No sé. No, no te creas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús. Jesús. Ok. Jesús, te acerca el día del niño. ¿Qué valores tú crees que se le deben inculcar a los niños? Respeto, honestidad, dealtad y respetar a los demás. Sobre todo respetar, porque ahorita ya no sabes ni por dónde llega la falta de respeto, ¿verdad? Y más con los niños. Amigos, ¿por qué tú crees que los valores se han perdido en los niños? Más que nada a través de las generaciones han perdido valor, ya que muchos lo ven como juego o algo aburrido. No tanto como antes, ¿verdad? ¿Qué recuerdo tienes tú en tu infancia? Porque todos fuimos niños. ¿Pero qué valor tú tienes o qué recuerdo tienes tú? ¿Sabes con un juguete que me regalaron mis padrinos, mi papá o alguien? O sea, ¿mencionas cuál es el juguete que te regalaron, amigo? Claro, cuando estaba chiquito me gustaban mucho los caballos y me regalaron un caballo de juguete. Y realmente fue algo que me inspiró mucho a seguir adelante. ¿Por qué te gustaban los caballos? ¿Por una razón te deben de gustar los caballos? Porque antes veía muchas películas y la de espíritu es algo que llama mucho la atención cuando eres de niño, ¿verdad? Más que nada, andar dando vuelta y vuelta con eso, corriendo por la casa. Diana. Oye amiga, se acerca el día del niño. ¿Cuáles tú crees que son los valores fundamentales para poder enseñar a un niño? Pues primero la sinceridad, la tolerancia también, principalmente el amor, el amor que puede ofrecer a un niño. También ser empático, principalmente. Amiga, ¿recuerdas tú cuál es el regalo perfecto o el regalo que tú tuviste desde tu infancia? Ah, pues una Barbie. A mí me gustaba mucho jugar con las Barbies, una Barbie. Exactamente. Amiga, ¿por qué tú crees que a los niños le tienes que inculcar un valor en este día del niño o en cualquier momento? Pues para que en un futuro se vea reflejado con el trato a las personas. Luis Rodríguez. Amigos, se acerca el día del niño y sabemos bien de que es un día especial. ¿Qué valor le inculca usted a los niños? ¿Qué valor? Pues dales una educación bien o para que sean buenas gente. Cuando crees que sean igual que uno o mejor que uno, o sea, que estudien, digo yo, que le echen ganas a la... Que no anden batallando igual que uno. Sí, claramente. Amigo, ¿usted por qué cree que a un niño a temprana le tienes que demostrar la educación perfecta para que no batallar en un futuro? Digo yo que a los cinco años adelante no, porque a lo mejor ya sabe un niño, ya sabe. Desde que entra el kinder, lo creo. Digo yo, desde que entra el kinder, que le da un valor, ¿no? O sea, inculcarle algo bueno al muchacho. ¿Un recuerdo que usted tenga de niño, un regalo perfecto, un regalo que le regalaron en un día del niño? Pues me regaló mi papá, porque antes no usaba, me regalaba un monido, esos del santo, se acuerda, de los que habían antes del santo. O un caballo grandote que se había antes, esos de los santo. Sergio Hernández Martínez. Amigo, sabemos que este abril se hace el día del niño, ¿qué valor usted le inculca a los niños, a cualquier niño de este mundo, de Monclova, de muchas partes? Pues mira, el niño representa al Señor Jesucristo y debe tener un valor como nadie, ¿verdad? Por el primer lugar, porque son niños, son seres humanos y no saben lo que es la vida. Así que para mí lo más valioso de este mundo, un niño, un hijo. Así es, amigo. ¿Por qué usted cree que a temprana le debe seculcar o educar un valor? ¿Por qué usted cree? Porque ahorita estamos viviendo un mundo diferente al que estábamos antes, los que ya tenemos edad, ¿verdad? Nos circuncaban principios, valores, los padres, hoy también se puede, pero ya los padres mismos no quieren, así que ellos mismos son los culpables de que el niño salga distorsionado. Ahí se aplica la palabra, ¿por qué se han perdido los valores? Por lo mismo, porque los padres, la vida cambia, mi amigo, el mundo cambia y el ser humano también cambia. Y esto es algo que ha cambiado desde hace 15 años para acá, ¿sí me entiendes? Un recuerdito que usted tenga el día del niño, ¿sabes qué me regalaron esto o aquello y lo recuerdo con mucho cariño? Mira, yo vengo del estado de San Luis Potosí, de Ciudad Valles. A mí mi madre nunca me pudo regalar algo material porque vivíamos pues en la miseria, pero me regaló mucho amor, que por eso no me atrevo a decirte, ¿verdad? Que quizá no tenga cosas materiales, pero tengo un amor en mi corazón hacia Dios primeramente y hacia la vida. Abram Luna. Abram. Oye, Abram, sabemos que ya viene el día del niño, ¿qué valor tú crees que se le debe inculcar a los niños el día de hoy? Pues, no, pues la verdad no, no tengo idea, ahorita no tengo idea. Oye amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cómo se llama amigo? Ángel Antonio Quimero. Oye amigo, se viene el día del niño, ¿qué crees, cuál es el valor principal que se le debe inculcar a un niño? ¿Un valor principal? ¿O valores principales? Pues, ¿cómo qué? ¿Un valor como cuál? ¿Como cualquier valor? ¿El respeto, la educación? Honestidad, respeto, respeto podría ser, ¿no? Ese, cuál más, a ver, lealtad a un niño. ¿Cuál es el regalo, un recuerdo que tú tengas? ¿Sabes que el día del niño me regalaron tal cosa, me lo disfruté mucho? Un viaje, un viaje que me hizo mi papá a Mazatlán. José Juan. Oye amigo, sabemos que estás regalando cositas, estás vendiendo cosas para los niños, también padres. Oye amigo, ¿qué valor le puedes inculcar a los niños ahora, en este mes del día del niño? Pues, que se porten muy bien. El valor principal es que se porten muy bien y que respeten a sus papás. ¿Cuál es el regalo perfecto o recuerdo un regalito que le han regalado a sus papás, aunque sea lo más inocente o lo más así padre? A mí me regalaron trompos. ¿Trompos? Trompos, sí. ¿Los clásicos trompos? Los clásicos trompos, los que ellos fabricaban de madera. ¿Era bueno para los trompos, amigo? Más o menos, más o menos. Y más o menos, no era tan bueno, pero sí. ¿Te acuerdas de los trompitos de madera, ¿eran los trompos esos o eran de los plásticos? No, de los de madera, de los que los papás fabricaban, ellos mismos de un tronco, que hacían el trompo. Y bueno, sabiendo que todos somos niños, ¿pero recuerda algún nombre de un niño de que jugaba con usted? No, pues muchos, muchos, como unos 10. Arnulfo, Agustín, no, bastantes. Bastantes, no se crea de tanto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, amigo, sabemos que se acerca el día del niño. ¿Qué valor les inculcas al día del niño? ¿Qué? ¿Qué valor les inculcas al día de los niños? Por ejemplo, algo que te enseñaron a ti. Ah, pues, siempre portarme bien, va. Tú fuiste niño, yo fui niño. Pero un regalito o un recuerdo que te hagan regalos a tus papás. Un carrito, va. ¿Cómo es el carrito, cómo es el carrito? Pues, un carrito, normal. Antonio. Antonio. Oye, amigo, te doy unas preguntas, amigo. ¿Cuáles son los valores que se les deben inculcar este día? A los niños. Los niños, este, no, pues, primero, que se porten bien con los papás. Y, este, pues, hay muchos valores, ¿verdad? Este, pues, que respeten a sus hermanos mayores, ¿verdad? Sí, a sus hermanos mayores, pero principalmente a sus papás. Sabemos que usted vende juguetitos y otras cosas y, pues, siempre nos transporta a una infancia de nuestra parte. Oye, amigo, ¿qué juguete recuerda usted que le regalan a sus papás? Con mucho amor y mucho cariño. Fíjate que, este, el juguete que yo más recuerdo que me regaló mi papá. Es una, una pistolita así, este, color plateadito. Ay, qué bonito. Sí, y, este, nunca se me ha olvidado porque, de veras, que ese fue mi regalo más, más bonito del que yo me acuerdo. ¿Y cuál es el nombre de su papá? El nombre de mi papá era Rómulo porque ya, ya falleció, ya, ya no existe. Qué bonito que esté recordando su, su infancia porque, pues, hablando del día del niño, pues, me imagino que todos tenemos un niño dentro de tu corazón. ¿Cuál es el recuerdo más bonito de que le ha tocado vivir a través de su oficio? Eh, en un niño, el niño, un día cualquiera, o de que, ya sabes que un niño medio tiernura de lo que hizo. No, en realidad todos los días, este, yo veo, este, algo bonito, ¿verdad? Este, en cada niño que le compran uno de mis globos, ¿verdad? Bueno, así es, amigo, yo muchas gracias, amigo, y que Dios lo bendiga mucho y que venga todos los juguetitos del mundo para que, o todo por todo Monclova, para que se vea muy feliz. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Dios es bendita. ¿Cómo se llama? Payasita Prinza Alegría. Oye, amiga, sabemos que, pues, tú interactúas mucho con los niños porque, pues, los niños son una bendición de la, de Dios principalmente. Oye, amigo, se acerca el día del niño. ¿Cuáles son los valores que se le deben de culcar a los niños? Ah, pues, principalmente el respeto, ¿verdad? Que ellos respeten a sus papás, este, que vayan a la escuela, este, que sean obedientes. ¿Cuál fue el recuerdo de tu infancia? Por ejemplo, un regalito, un juguete, que digas tú, wow, es tú padre ser eso, porque me gustó lo que me regaló mi papá, mi tío, mi padrino, lo que sea. ¿Cuál fue el regalo? Pues, en los tiempos de antes, los papás nos regalaban los que son juegos de té o muñecas y todo eso. Ese era un regalo chiquito, pero muy especial para nosotros de niños, porque los niños, en los niños no hay maldad ni nada de eso, y los niños, este, un regalo, aunque sea pequeño, para ellos es muy, muy grande ese regalo. Esto fue lo que respondieron todos los monclovenses sobre el día del niño, sobre los valores, porque se han perdido y el juguete perfecto. Bueno, amigos, pues mi mejor regalo fue cuando mi papá me regaló un camioncito de madera, que no me lo pudieron regalar, pero me lo hicieron con mucho cariño. Eso yo creo que fue el mejor regalo que me hicieron, porque era con mucha, mucha, con mucha dedicación de mi padre, porque yo creo que no cualquier se pone a armar un camioncito. Y ese fue el regalo del niño para el kinder, me acuerdo exactamente, y pues, bueno, ese es el día del niño, y feliz día a todos los pequeñines. Ustedes amigos, coméntenos aquí, abajito de la página, cuál fue su regalo perfecto del día del niño. Bueno, soy Richie Briseño, para hoy Coahuila.